Hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches, en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, Ucrania empezó ya a movilizar a sus reservistas hacia la frontera con Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es muy sencillo, pues que esta gente de Ucrania tiene miedo de que Rusia se les meta al rancho después de lo que pasó, después de las sanciones, ¿Qué le hizo los Estados Unidos a Rusia? Que a Rusia no le va a afectar eso absolutamente nada. Rusia tiene el apoyo de muchos países y esas sanciones de Estados Unidos, más que el tema mediático, no les afectaría mucho. Pero sí pondría en alerta a Ucrania, quien ya llamó a sus fuerzas de reservistas, personas que están entre 18 y 60 años, por un año, para que hagan parte nuevamente de las fuerzas armadas de Ucrania para defender su territorio. Además, el presidente de Ucrania le dijo a las personas que se encuentran, que son más de tres millones de personas, que se encuentran en territorio ruso, que por favor se devuelvan a su país de origen para evitar cualquier tipo de represalia, que se pudiera dar por parte de el gobierno de Vladimir Putin. Increíble lo que está pasando en Ucrania. Ahora, otra cosa bien, bien interesante acá, es que las personas de Ucrania, yo yo me imagino, ¿no? Porque yo no vivo allá, ni ni sé cómo piensan, pero más o menos es lo que uno alcanza a analizar. Las personas de Ucrania, pues están en un sentimiento nacionalista, es decir, que quieren defender a su 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 libertad a toda costa, y se sienten respaldados por este señor, Joe Biden, se sienten respaldados por Joe Biden, y por el gobierno de los Estados Unidos, quien poco o nada va a poder hacer en el momento en que el señor Vladimir Putin y el gobierno ruso decidan sí o sí entrar a Ucrania. Eso no lo detiene nadie. Si no lo ha hecho, es porque él no lo iba a hacer. Si no lo ha hecho, es porque él estaba defendiendo ahora su frontera. Pero ahora viene Estados Unidos a dar el primer golpe con una serie de sanciones económicas hacia Rusia. Eso es el primer golpe. Y obviamente Rusia dice que alista una respuesta dolorosa a las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, Putin ha hablado de una solución diplomática, mire, yo quiero hablar con los de la OTAN, no se vayan a seguir expandiendo en los territorios cerca a Rusia. Ya párenla con sus bases militares, ya párenla con sus bases, ya párenla con su presencia en diferentes países como Ucrania. Países que pertenecieron anteriormente a la URSS, Unión de República Socialista Soviética, y que decidieron separarse y tener su independencia, que la lograron luchando, que la lograron de una manera o otra diplomática, luchando. Algunos lucharon, otros de manera diplomática, como Ucrania, pero que ya vino Estados Unidos a meterse en ese conflicto, dando la primera bofetada a Rusia. Y Rusia no se va a quedar con eso. Rusia no se va a quedar con eso. Rusia va a hacer algo. Si no tenía pensado invadir Ucrania, de pronto es el momento en que lo empiecen a pensar. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de la movilización de los reservistas de Ucrania a ser parte nuevamente de sus fuerzas armadas para defender el país y a la respuesta dolorosa a las sanciones de Estados Unidos por parte de Rusia hacia Ucrania. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.